Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y el vídeo de hoy ya me lo pidieron harto en comentarios y es que mucha gente instala Windows en Mac usando Bootcamp o usando por ejemplo Parallels y otros obviamente lo instalan en PC porque son PC pero me han preguntado 500 veces, Cristian, me aparece el logo abajo de que Windows no es original y que esto y que esto y que lo otro ¿Dónde consigo Windows original que sea barato? Este es el vídeo No cabía de otra, este es un vídeo patrocinado así que les voy a contar de Vips CDKey es una página web donde podemos comprar licencias de diferentes productos entre ellas de Windows 10 Pro o de cualquier versión en realidad y son del tipo OM, así que las podemos instalar en cualquier dispositivo en un PC, las podemos instalar en una máquina virtual como Parallels las podemos instalar también en Bootcamp sin ningún problema para tener una copia de Windows original y que no tengamos problemas después con la activación si nos vamos a la página de ellos vemos directamente que la licencia de Windows 10 Pro o OM vale 21 dólares con 64 pero puede quedar todavía más barata pinchamos aquí donde dice comprar ahora o agregamos al carrito si es que queremos comprar más de una cosa y acá donde dice código de promoción ponemos CMA que es mi código personal con el cual vas a tener 25% de descuento en cualquier licencia ahora si se fijan el total es 16 dólares con 23 centavos y simplemente pinchamos acá enviar pedido ahora lo que tenemos que hacer es pagar por supuesto podemos pagar con Paypal o con tarjetas de crédito y eso es todo una vez que ya hicimos el pago vamos a poder ver nuestra licencia de dos formas la primera es que nos va a llegar por correo electrónico y la segunda es que la vamos a poder ver directamente en la página de VipsCDKey.com listo y ya cuando queramos activar Windows sea en Bootcamp en Parallels o sea en un PC lo que tenemos que hacer es lo siguiente habiendo copiado el código vamos a actualización y seguridad dentro de configuración de Windows luego actualización y luego cambiar clave de producto acá simplemente pegamos el código que nos dieron en la página ponemos siguiente y pinchamos activar después de unos breves segundos va a aparecer el mensaje de que Windows ya está activado por último también les voy a comentar que existen otros tipos de licencia como por ejemplo la que tengo en pantalla ahora que es de Microsoft Office 2019 Professional Plus y a un módico precio de 65 dólares esta licencia vale más de 200 si la compramos en retail así que es un súper súper ahorro además esta página también nos permite comprar códigos de diferentes plataformas como por ejemplo Origin, Steam, Playstation, algunas gift cards y mucho mucho más así que los dejo invitados a que visiten esta web la verdad es que es súper sencillo no se olviden de ocupar mi código CNA para el 25% de descuento en los productos que están seleccionados y ahora sí disfruten sus copias originales no pírate chau chau